Gente, he tenido un día de la verga. Primero me dijeron que me iban a poner el internet de 1 a 3 de la tarde, de 12 a 3 de la tarde que estuviera en mi casa. Pues aquí no me había movido, para nada, son las 7 de la noche. Para esto yo me confié que sí iban a llegar en ese lapso de tiempo y se me empezó a acabar la pila del celular, ya como a las 5 de la tarde. Entonces yo súper chingona dije, ah, pues ahorita voy y me compro un cargador y este, problema solucionado. Bajo e intento abrir y me doy cuenta que son las llaves, pero del departamento pasado. Pues ahora consigue un puto cerrajero. Ahí me tienes, voy por el pinche cerrajero. Me cobró todo el pedo, abrí en dos segundos. Ay no. Luego tengo un pedo con un vecino de abajo, pero ya les voy a contar. Pero pues como que tiene animales, pero están en muy mal estado. Entonces pues me compré un Subway, me lo iba a devorar y sentí muy feo y empecé a aventarles mi Subway a los animalitos. Y ahorita no he comido nada. Por fin me instalaron en el internet. Me estoy volviendo loca, amigos. Tengo mudanza, creo que a las 10 de la mañana. Tengo que ir a Lady Sea. Les voy a enseñar un poquito. Este va a ser mi vestidor y mi estudio. Ahí va a ir mi escritorio. Y ya más o menos voy ahí como acomodando la ropa, los mezclillas, todo el pedo. Esto va a ser como de puros abrigos. Ya ven que me encantan los abrigos. Pues este va a ser mi cuarto porque tiene el balcón. Y tiene un pequeño closet aquí donde voy a guardar como los vestidos de noche. Esas cosas como que no se utilizan todos los días. Entonces todas las madres van a ir aquí. Y les presento el baño más raro que he visto en toda mi vida. Mientras cagas, puedes lavarte las manos y hasta te puedes dar un baño. O sea, es que literal es bien chiquito, vean. O sea, vean, es súper chiquito. Pero bueno, eso es como partecitas del depa. Ya poco a poco les iré enseñando. Ay, Dios mío, estoy muy cansada y hambrienta. ¿Ya vieron mi tec nervioso? Se me mueve. Es que ya no sé si reírme y llorar. La cosa es que según cómo me iban a instalar el internet en el horario de 12 a 3 de la tarde. Yo dije, ay, a huevo, a las 4 voy por una mudanza, voy por mi cama, mi sillón. Y ya todo lo que tengo empacado me lo traigo y duermo con internet. Y ahora tengo que regresarme a dormir a mi casa sin internet. Porque hasta ahora yo no voy a encontrar mudanzas. Quiero reírme y llorar. Pero como diría mi Jenny Rivera, si por pendeja me caigo, por chingona me levanto. Bueno, es cierto, sí quiero llorar. Ya, ya me están saliendo las lágrimas del estrés. Ay, sí se puede, sí se puede. Ya me relajé todo bien, todo cool. Amo vivir. Bueno, pero yo me despido de todos ustedes. Los amo con todo mi corazón. Nos vemos mañanita, que ya lleguen acá y tengan internet, porque ya me quedé pobre, ya no hay datos. A George, descansen. Y aunque eres invisible, veo a través de ti. Y siendo intocable, yo te siento en mí. Cuerpo, pecho, ¿qué decir? Buenos días, hijos de su repetición, mamadre. Cómo las quiero. Oigan, me valió madre si yo me dormí sin cortina, sin nada. Seguro me vieron dormir. Y aparte yo tengo una maña que siempre me duermo así. ¿Por qué? No lo sé, pero qué o sea, ya me vieron de seguro. Oigan, para todas esas personas que preguntan por mi chiquito bebé, Mailito. Está con mi mamá, o sea, y no soy mala madre. Lo que pasa es que el martes me voy a un viaje. Y entonces pues tengo lo de la mudanza y todo eso. Y no saben lo mucho que yo lo extraño. La cosa es que por el momento yo estoy como bastante ocupada. Tengo que hacer lo de la mudanza. Tengo que ir a trabajar. Tengo que entregar el otro departamento. Me tengo que ir de viaje. Yo regreso hasta el 3. Ah, no el 2. El 2 regreso. Y hasta el 3 supongo que me lo traen, entonces. Tutoriales de cómo valer verga con Dacia Huesca. Pegas una cortina bien. Y no le atinaste a la medida. Y pegas una cortina totalmente al revés. Ay, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy buenos días. Hoy tengo un desayuno. Y por esa razón estoy despierta desde las 6 y media de la mañana. Y ya debería de pararme en mi cama. Y empezar a arreglarme. Que comience este desmadre. Oigan, pues después del desayuno que tuve, me vine para acá al departamento. El viejito. Para limpiarlo. Pero ven esa caja que está ahí. Me quedé dormida una hora y es que estoy muy cansada. Tengo que estar a las 4 y media de la mañana en el aeropuerto. Todavía me falta mucho por desempacar en el otro departamento. Me estoy volviendo un poquito loca. Ay, a ver. Mañana llevo aguas calientes. Pues he terminado. Llegó el momento de decirle adiós a este departamento. No viví uno de los mejores años aquí. La pasé medio mal. Pero pues por eso ya no quise renovar. Para empezar algo nuevo. De todos modos, dejo mi buena vibra. Pero me quiero despedir de este gran compañero. De este roomie increíble. Que no me hace sentir sola. Gracias Grillo. Ramón el Grillo. Por estar a mi lado todo este tiempo. Y pues este fue mi cuarto. Así que no me van a querer rentar todo lo que estoy diciendo. Creo que lloré demasiado. Tuve sexo aquí. La pasé bien y mal. Estuve quedada. Pues mi última cena antes de mi vuelo. Mi querido, mi amor. ¿Me vas a extrañar? Ya te extraño. Te voy a decir que te vas a extrañar. Gracias. Te amo. Ya seguro lo tengo hasta la puta verga. De que, ay, si estás desempacando la chingada. Pero no mames. No termino. ¿En qué pinche momento pasó esto? Yo llegué al distrito. Yo llegué al pinche distrito federal. Con tres costales de ropa y dos cajas. No entiendo en qué momento me hice de... Ay, no sé ya ni hablar. Tengo que terminar. Ahí ando colgando las cortinas. Ya las puse en mi cuarto. Tengo que estar en cinco horas en el aeropuerto. Jesús. Hoy me comentaron en mi foto que tengo cara de embarazada y panza de embarazada. Creo que lo de cara de embarazada no me afecta porque siempre tienen como un brillo especial. Pero lo de panza embarazada, eso sí me dolió. Oigan, cuando regrese de viaje les tengo que contar la historia sobre esto. No me hace feliz, de hecho. Pero los quiero poner al tanto. Oigan, gente bonita, estoy llegando a Aguascalientes y miren nada más la vista de mi cuarto. Se súper rifaron. Ay, está precioso. Muy buenos días, Aguascalientes. Ay, se me quedó bien, pero en serio es así que pena. Ya mejor me meto. Ay, pero qué bonito. Pues estoy aquí en una juguetería y lo triste es que al tigre le dan un pollito. Que está muy tierno. Oigan, vengo llegando a mi casa y estoy súper, 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 súper cansada. Pero estoy un poquito chippy y les quiero contar. La verdad, estoy como bien sentimental, pero no quiero que me vean. Siempre me ha costado trabajo despojarme de las cosas que tengo porque duran muy poco. Porque, pues, nada es para siempre. Y creo que es algo que me ha costado demasiado trabajo aceptar, que nada es para siempre. Y ahorita, como me estoy cambiando de casa, sé que es para bien. Solamente es como que, wow, es un nuevo cambio y lo estoy viviendo sola. Entonces está muy cabrón. Se me hace muy cabrón porque casi todas las cosas siempre me tocan sola. Y todo lo tengo que vivir sola. Y les quiero dar un consejo. Así como yo que me siento sola en este momento de mi vida, hay gente que la está pasando súper peor. Y ustedes lo saben. A lo mejor hay alguien que me está viendo en este momento y se siente fatal. Y yo estoy solamente triste porque estoy viviendo un cambio y hay gente que la está pasando horrible. Solamente quiero darle ánimo a todas esas personas que la están pasando de la verga en este momento de su vida. Y quiero decirles que no importa. O sea, lucha todo lo que puedas y cumple todos tus sueños porque se van a lograr. Yo vengo desde muy, muy abajo y me ha costado trabajo estar donde estoy. Entonces no quiero que nadie se rinda y que luchen porque la vida no es fácil. Y si fuera fácil sería muy aburrida. Entonces no importa si tienes un pedo. Lucha por tus sueños. Eso no fue un pedo, fue mi sillón. Desde muy chiquita soñé tener cosas que ahorita tengo y que jamás imaginé que iba a tener. Pero siempre me despierto y digo le voy a chingar y le voy a echar muchas ganas. Y esto es un fruto de todo el esfuerzo que le he hecho. Entonces, para finalizar, échale un chingo de ganas. No te rindas, te mando todo mi amor, toda mi buena vibra. Y si te sientes mal, no te preocupes porque cuando viene la tormenta sale el sol. Entonces, échale un chingo de ganas. ¡Suscríbete al canal!